Muchas gracias, ante todo, muchas gracias, muy contento. La verdad que una definición de esa que no querés que se repitan, pero allá como en el 2022 me tocó otra vez definir al sprint y bueno, por suerte fuimos superiores en esta subida tremenda que para el infarto, la verdad que te deja sin respiro, sin nada. Sí, vos sabés que salimos a la bicicleta, nos cortamos los tres con Mateo y con Agus, veníamos los tres controlando la punta de la carrera, bien, firme, muy fuerte en la bici, por allá en el kilómetro 40 tuve un desperfecto en la rueda trasera que me hizo bajarme a solucionarlo, pensé que se me perdían todas las posibilidades, pero bueno, subimos a morir los últimos 10 kilómetros tratando de llegar lo más cerca posible a la transición, tuve una transición muy, muy buena, me permitió salir junto con ellos al trote y bueno, a partir de ahí marcó el ritmo de todo el segundo trote de Mateo, yo me puse atrás de él pegado, intentando recuperarme un poco de la palicia que me había dado en los últimos días de bici y nada, Agus quedó un poquito más atrás relegado y nos tocó definir acá en esta estupida tan icónica, tan dura. La verdad que es una alegría inmensa porque poder estar acá compitiendo a la altura de todos los chicos estos que están siempre disputando todas las carreras y encima tener la posibilidad de ganar y con esta emoción, la verdad que es una alegría muy grande. Es espectacular como siempre, es un evento que elijo siempre para venir, muy bien organizado, con mucho nivel, mucha gente, muy buena la hospitalidad de la gente, todo el lugar, la verdad que es un lugar único. En 2025 vas a tener que defender. Obviamente, vamos a estar acá, firme, intentándolo por lo menos.